El cuerpo es historia, el cuerpo es memoria. El cuerpo habla de nuestra individualidad, de nuestras vidas, a través de sus heridas. Trece creadores exploran el cuerpo a través de la fotografía en una aproximación íntima y catártica que se reúne bajo el nombre Revisiones 4. El cuerpo en la fotografía contemporánea mexicana, 2006-2013. Hay muchos cuerpos con dolor aquí, hay artistas, es el caso de Pia Elizondo y Patricia Lagarde, que Patricia Lagarde registra un cáncer de mama durante un largo periodo a Pia Elizondo. Esto es, registra la caída y el levantamiento, la salud en su cuerpo de Pia Elizondo. Revisiones 4 es la continuación de una recapitulación, que la Galería Patricia Conde ha hecho en años recientes sobre la fotografía contemporánea. Las dos más recientes han estado dedicadas al cuerpo. Mi trabajo se llama Frágil, forma parte de una serie que realicé de autorretratos con fotografía estenopeica y bueno, que fueron impresos en fotograbado y que hablan sobre un momento y una etapa difícil que tuve hace un par de años, en las cuales utilicé la cámara como un proceso un poco catártico para exorcizar ciertos momentos complejos que estaba viviendo en ese momento y bueno, de tal manera que la cámara fotográfica se convierte en una especie de diario. Hacer un acercamiento a la relación de amor que llevo con mi madre, a la relación filial y no solamente como de amor, sino también como a través de retratos y autorretratos. Quiero explorar como a través del cuerpo, ella y yo nos identificamos, pero también nos concebimos como seres autónomos. Kenia Nárez, Ángel Arciñaga, Patti Banda, Arturo Fuentes y Cano Bernaldez son algunos de los fotógrafos que exponen su mirada impresa en color y en blanco y negro. Fotógrafos de diferentes formaciones. En el caso de Rodrigo Maguat, es un artista muy joven y son esos jóvenes que se han forjado visualmente en la televisión y en los fómic. Yo creo que Rodrigo Maguat surge de esa nueva visualidad. Esto es un artista que no necesariamente se forja dentro de la propia historia de la fotografía, sino se forja a partir de otros medios. Un elemento que cruza toda la obra es la puesta en escena. La puesta en escena que habla del propio creador, que habla del propio artista. Todos los artistas están hablando sobre su vida. Revisiones 4. El cuerpo en la fotografía contemporánea mexicana 2006-2013 se exhibe en Patricia Conde Galería, ubicada en La Fonten 73, Polanco. Noticias 22, Víctor Gaspar.